Es la hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue, tiro bronca. Regresamos, estamos en Like a las 10 y te lo propusimos desde la consigna cómo haces para pasar el calor porque estamos con alerta roja. Pero lo vamos a presentar a él porque está con nosotros Javier Ortego, médico cardiólogo del Hospital Universitario. Buenos días Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema que nos preocupa a los mendocinos, que queremos saber, bueno, cómo hacer con estas temperaturas tan altas. Pero contanos, empecemos, ¿de qué se trata cuando decimos un golpe de calor? Bueno, un golpe de calor es una situación clínica un poco compleja, si no se la puede resolver al tiempo, que es secundaria a una exposición a altas temperaturas y sobre todo a una exposición durante mucho tiempo al sol directo. Perfecto, perfecto. Bueno, hay horarios en los que realmente se recomienda quizás entre las 10 y las 16 no estar en actividad o no estar expuesto al sol, como decís vos. Sí, uno de los principales factores de riesgo para sufrir un golpe de calor es justamente la exposición al sol en horas más complicadas, como son entre las 10 y las 17 horas, sobre todo realizar actividad física, una situación en la cual además la temperatura corporal pueda aumentar y la cantidad de transpiración para tratar de bajar la temperatura también. Por lo tanto, nos estamos disponiendo a dos situaciones en las cuales nos vamos a poder deshidratar, que es finalmente una de las cosas más complejas o más complicadas que puede producir el calor extremo. Bien, ¿cuáles son las consultas que llegan al hospital universitario en estos días? ¿Si son las poblaciones más afectadas, como los niños, bebés? Bien, primero las poblaciones más afectadas son los niños y los bebés, porque ellos a veces no pueden expresar que tienen sed o que necesitan tomar más líquido. Y por otro lado también las personas ancianas, adultos mayores, que por el paso del tiempo y por ahí por algunas otras enfermedades que pudieran tener la capacidad del cuerpo de darse cuenta de que ha perdido líquido, que necesita ingerir líquido, se van deteriorando. Entonces la persona pierde mucho líquido sin saberlo y las consultas terminan siendo por desmayos, que sería algo un poco más extremo, por ahí un malestar general, como pueden ser náuseas, vómitos y sensación de la piel muy caliente y hasta inclusive acompañarse con fiebre. El clásico cuando decís estoy sofocada. El clásico estoy sofocado. Estos serían los síntomas, algunos de los síntomas que vos decís. Y en los bebés, ¿cómo se puede detectar el golpe de calor? Ya que vos decías que no se pueden manifestar de tener sed o tener calor. ¿Qué síntomas se pueden tener en cuenta para detectar que hay un golpe de calor? En el caso de los lactantes más pequeños, sobre todo que estén irritables, que estén con muchos llantos, al tocar de la piel, que esté la piel caliente. Al principio puede dar a estar húmeda, pero en casos más avanzados, inclusive la piel puede dar a estar seca. Es decir, una piel caliente, piel seca, con un niño que está muy irritable, pueden ser algunos síntomas que nos puedan hacer sospechar en tener un golpe de calor. Bien, bien. Dijiste entonces consultas que llegan por desmayos en lo más extremo. ¿Qué otras cosas vemos en el hospital universitario para estos días? Bueno, por el calor, muchas consultas por dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Todo un malestar general. Llegar al desmayo, a lo que nosotros llamamos como un síncope, es una etapa un poco más avanzada. Bien, bien, bueno, perfecto. Y después, en cuanto a la hidratación, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta? ¿Cuántos litros de agua hay que ingerir por día? Bien, lo fundamental para evitar el golpe de calor, vamos a dividirlo por dos partes. Por un lado, es evitar la exposición directa al sol y estar en ambientes cerrados con mucha temperatura. Y por otro lado, y muy importante, es la hidratación. Inclusive, tomar líquido aunque no tengamos sed, sobre todo en las poblaciones en las cuales habíamos dicho que era, por ahí, la sensación de sed no la íbamos a tener, como son las personas ancianas. Es decir, tomar líquido aunque no tengamos sed. Son muy frecuentes las consultas o los comentarios de los pacientes más añosos que dicen, yo no tomo agua porque no tengo sed. Bueno, esto tenemos que tratar de evitarlo inclusive, aunque tengamos sed, tomar, aunque no tengamos sed, perdón, tomar mucho líquido. ¿Y qué sucede con el alcohol? Porque el alcohol también es otro factor importante en estos días. Bueno, el alcohol en exceso lo que termina generando es una mala adaptación del cuerpo a los mecanismos que tiene para controlar la temperatura e inclusive nos ayuda a deshidratar. Uno dice, bueno, no tomo agua, tomo alcohol. Pero en realidad lo que hace el alcohol es favorecer la pérdida de líquido y entonces en realidad más que hidratar, nos termina deshidratando. Ese es el problema. Y en cuanto a las comidas, la alimentación, ¿hay alguna recomendable para estas temperaturas? No prender el horno. No prender el horno, por ejemplo. Sí, principalmente intentar aumentar el consumo de frutas y verduras, frutas frescas, frutos secos y tratar de evitar las comidas copiosas, como pueden ser comidas como pastas, como mucha carne y comidas picantes que pueden hacer inclusive que tengamos mayor sensación de calor. Bien. Bueno, una de las situaciones que vemos en la provincia, que ya empezamos a ver a aquellos que pasamos y paseamos por el parque, son los equipos. Las pretemporadas de todas aquellas personas que dicen, bueno, arranca, fútbol, volei, handball, hockey también. Están todos en el parque, quizás en horarios que no son los recomendables. ¿Qué hacemos con los equipos deportivos de la provincia? Bueno, principalmente los equipos lo que deberían tener es, dentro de toda su preparación, es mucha fuente de líquido para poder hidratarse durante todo el entrenamiento, antes, durante y después del entrenamiento. Y también intentar evitar estar en horarios de calor extremo, como son entre las 10 de la mañana y 17 horas en la tarde, donde se va a producir una mayor exposición al sol y una mayor deshidratación. Intentar utilizar los horarios de principio de la mañana y fines de la tarde o la noche para poder entrenar y de esa manera evitar la pérdida de tanto líquido. Javier, y otro tema importante está relacionado con los chequeos cardiológicos, antes de comenzar cualquier actividad o empezar con esto de lo que son, los torneos de apertura o torneo de vendimia que se viene dentro de poco. La actividad física, si uno compara los riesgos que puede tener con los beneficios, es muchísimo los beneficios. Es decir, siempre vamos a tener que recomendar una actividad física a cualquier persona. Lo que sí tenemos que saber es que esa actividad física puede poner en riesgo a algunas poblaciones que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares o los factores de riesgo, como puede ser hipertensión, diabetes, colesterol. Por eso, antes de empezar a hacer una actividad física un poco más extrema o un poco más fuerte, siempre es bueno consultar con su médico de cabecera para ver que el examen físico esté normal, que los análisis y los estudios complementarios estén normales y de esa manera poder empezar a hacer actividad física. Bien, bien. Para tener en cuenta siempre los chequeos médicos que son sumamente importantes antes de iniciar una actividad física. Bueno, ¿alguna otra recomendación que tengamos que tener para estos días? Porque la ola de calor sigue. Por más que hoy tuvimos un poco de fresco en la mañana. Respiramos un poco, pero algunas recomendaciones para estos días. Bueno, vamos a arrancar desde la mañana. En la mañana tomar un buen desayuno, intentando agregar frutas y lácteos más bien fríos. Bien. Vestirnos con una ropa acorde a lo que es el verano, es decir, ropas más bien sueltas, ropas porosas, de algodón, que permitan una buena ventilación de la temperatura corporal. Y siempre estar acompañados, ya sea en una cartera, en una mochila, de una botella con agua para poder hidratarnos durante todo el día. Evitar exponernos al sol en esos horarios que dijimos. E intentar tener un ambiente ventilado en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Perfecto. Bueno, Javier, te agradecemos que nosotras acompañado en esta mañana de Like a las 10. Javier Ortego, médico cardiólogo del Hospital Universitario. Y bueno, estaremos atentos a todo lo que acontezca en el hospital. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte. Enseguida regresamos, hablamos del alcohol y ahora viene una barra de tragos. Todo mal. Pero es siempre, decimos, siempre medido. Siempre medido, sí. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con esto que es Like a las 10. Soy como una tanza listo pa' morder.